Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos cambios a los duelos igualados Y bueno, aquí les voy a hablar un poco de mi opinión Mi opinión no siendo competitivo Pero también he escuchado la opinión de otras personas que son muy competitivas Y quería compartirles pues todas esas opiniones, ¿no? Pero primero vamos a ver cuáles son estas modificaciones Estas modificaciones van a empezar a partir del día 26 de agosto Esto es cuando empieza la siguiente temporada, la temporada de septiembre Ya habían avisado antes de que iba a terminar esta temporada un poquito antes Y que la siguiente iba a ser ligeramente más larga, 4 días Y esto es simplemente precisamente para estos cambios Para checar cómo van estos cambios, darles un poco más de tiempo y bla 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 Así que para los que no han llegado a rey duelos en esta temporada Pues tienen todavía unos cuantos días Tienen casi una semana para llegar a rey duelos Y bueno, vamos a empezar a ver los cambios Lo primero es, se acabaron las degradaciones Con la excepción del rango de leyenda 2 y 3 Los jugadores ya no serán degradados por perder Sin embargo, los rangos de los jugadores sí se degradarán al final de la temporada Esto quiere decir que ya si estás perdiendo mucho No te preocupes, si estás emprendiendo 4 no vas a bajar No importa qué tanto pierdas El único lugar donde sí vas a estar bajando y subiendo Va a ser en leyenda Ahí sí, si estás en leyenda 1 Obviamente no vas a bajar Pero si estás en leyenda 2 Ahí puedes volver a bajar a leyenda 1 O subir a leyenda 3 Así sucesivamente Hasta llegar a rey de duelos En otras palabras, el único lugar donde vas a estar como normalmente estás Va a ser en leyenda Pero todos los demás rangos ya no pueden bajar Ya se tienen que despreocupar por estar bajando Aquí muchos de los jugadores competitivos dicen Oye, pero es que ya le estás quitando la adrenalina De que oye, si pierdo bajaré de rango Muchos jugadores creen que esto está matando un poco el PvP Yo en mi opinión creo que está bien ¿Por qué? Porque la verdadera competitividad está en leyenda La verdad es que oro, platino no es tan competitivo Simplemente es un paso nada más Entonces creo que esto va más para que Oye, las personas que ni siquiera les interesa el competitivo Estén más tranquilos porque yo con llegar a leyenda ya estoy feliz Leyenda rey de duelos a veces lo hago Pero eso es si tengo suficiente tiempo Entonces ya aquí prácticamente me están facilitando las cosas En otras palabras se están separando yo creo que lo que es El escalón a lo que es la competitividad La competitividad ahora sí 100% va a estar en leyenda Así que por mi parte creo que es una gran adición Como dije, los que no quieren pues van a tenerla fácil Y los que quieren estar competitivo van a estar sí o sí en leyenda O rey de duelos Pero bueno, vamos a lo siguiente Aumentos de los rangos Para que los duelos igualados sean interesantes Sin necesidad de degradaciones Se añadirán los siguientes rangos Que son bronce 6, bronce 7 Plata 6, plata 7 Oro 6 y 7 Platino 6 y 7 O sea, todos los rangos Excepto principiante y leyenda Van a tener 6 y 7 Eso simplemente para hacerlo un poco más largo el estacionamiento Que no sea tanto de que Oye, pues voy a subir muy rápido Y todo el mundo va a estar en leyenda Simplemente no, aquí ya lo hacen un poco más lento Al tener estos otros dos escalones Y también yo creo que ayuda a las personas que les gusta quedarse en cierto rango De que, oye, pues Estaba probando un deck y sin querer subí un poco No hay tanto problema Lo puedo hacer Ya que ahora tengo un poco más de rangos Aquí lo único que realmente me preocupa Es que las personas de todas maneras van a ir subiendo Tarde o temprano Entonces me preocupa que, por ejemplo Las personas que están en bronce Terminen en plata Y que luego Personas nuevas Completamente nuevas al juego Entren Y no tengan con quien jugar Y los tengan que aparear Si o si Con personas de plata Y debido a que ya hay muchísimas personas de plata Entonces ya es como que Oye, pues te estás peleando contra otra persona Que en realidad No debería estar en plata Que debería estar en oro Y ahora sí Te estás emprendiendo un deck muy poderoso Pero bueno Yo creo que aquí Quiero escuchar sus opiniones Porque supongo que la mayoría va a tener Diferentes puntos de vista de esto Y luego dice Al añadirse estos nuevos rangos Los jugadores serán degradados 7 rangos En lugar de 5 Al final de la temporada Eso quiere decir que para los que estaban en Digo, en raid de duelos Van a degradarse 7 rangos Van a volver a estar en Platino 4 Pero van a tener que subir Platino 4 Platino 5 Platino 6 Platino 7 Hasta leyenda Simplemente es un poco más de escalonamiento Para los que estaban en raid de duelos Pero claro De plano lo van a hacer Entonces, vale Luego dice Actualización de las recompensas Por victorias acumulativas Aquí si se acuerdan Casi siempre teníamos De que Ah sí A las 5 victorias Te daban algo A las 10 victorias Te daban algo A las 15 20 25 30 Y así sucesivamente Entonces Ahora Se va a cambiar esto Dice Se va a realizar los siguientes ajustes A las recompensas Por victorias acumulativas Los jugadores conseguirán gemas Cada vez que ganen un duelo Hasta lograr 50 victorias Eso quiere decir Ya en lugar de que te de cada 5 duelos Algo Ya sea un ticket O gemas Ahora te van a dar Las primeras 50 victorias Si o si Gemas Y lo dice A partir de entonces Se entregarán tickets De cartas Cada quinto Y décima victoria Aquí necesariamente No dice que clase de tickets No dice si son SRs URs No dice que va a pasar Con los tickets URs y SRs De las temporadas Pero sabemos que van a seguir Porque ya se han filtrado Los tickets Para la temporada de septiembre Entonces No sabemos si ahora Van a ser si o si A partir de aquí Y que van a ser al azar O si a partir de aquí Viene una lista De que ok Primero una R Luego una SR Luego una UR Y luego así sucesivamente Espero que sea así Para que las personas Que estén empezando Y quieran tres copias De alguna de las cartas Que vienen Los tickets del pvp Puedan conseguirlas rápidamente Simplemente jugando más Porque antes Nada más podías conseguir Un ticket UR Cada temporada Entonces para conseguir algo Tenías que esperar Que otro ticket tuviera Rezar Porque otro ticket Tuviera esa carta O Esperarte otro mes más Entonces yo creo que aquí Está perfecto Para poder conseguir Más tickets Para los que necesiten Y no nada más eso Sino que también Juntar las gemas Hacia las 50 primeras victorias Esto es seguro Que nos van a dar Las mismas gemas Tal vez más Tal vez menos No sabemos Pero juntarlas Está perfecto Porque para las personas Que nada más Quieran ir por las gemas Las primeras 50 victorias Listo Ya acabé el pvp Ya agarré mis gemas Me voy de aquí Así que M1 está bien Luego también Se ajustarán Recompensas Como los tickets UR CISR Es precisamente lo que estaba diciendo No sabemos Cómo lo van a hacer Pero bueno Ahí dice que los van a ajustar Y... Ah bueno Para más información Ahí Ahora lo que no dicen Es si los nuevos rangos También van a tener recompensas Porque esas son acumulativas Por victorias Entonces no están diciendo Si también Van a dar nuevas recompensas Por llegar a platino 6 Por llegar a platino 7 Y así sucesivamente Esperemos que sí Yo supondría que sí Van a haber nuevas recompensas Entonces serían Sí o sí Más gemas Por ir subiendo De rangos Y bueno Como conclusión Yo creo que Está bien esto Debido a que Como dije al principio Siento que Konami Está separando El ámbito De que lo competitivo Con las personas Que no les gusta El competitivo precisamente Entonces para las personas Que no les gusta El competitivo Como a mí Tenemos todas las recompensas Al principio O sea las primeras 50 victorias Nos dan las gemas Y aparte Subir los rangos Siempre nos daba gemas Entonces Podemos hacerlo rápidamente Agarramos las gemas Que queremos Y listo Nos olvidamos de ello Y para las personas Que les gusta el competitivo Ahora sí van a tener su zona Antes muchos decían Que no Sí Platino Y leyenda Es lo más competitivo Porque alrededor de los Nada más están probando decks Ahora ya va a ser Simplemente Leyenda Lo que va a hacerlo Realmente competitivo Y bueno Rey de duelos Va a seguir siendo lo mismo De seguir probando decks Pero bueno Ya por lo menos Leyenda va a ser Muy muy competitivo Yo creo que aquí Tal vez podría sugerir Sería aumentar Leyenda Hasta leyenda 5 Pero tal vez sea Demasiado pesado O sea si de hecho Las personas sienten Muy pesado Leyenda O sea Llegar hasta leyenda 3 Y seguir ganando Para poder llegar A rey de duelos Entonces creo que Aumentarlo nada más Incluso a 1 Leyenda 4 Creo que también sería Muy muy pesado Pero por lo menos Si aumentaría aún más El aumento competitivo En leyenda ¿Por qué? Porque así las personas Se quedarían más tiempo ahí Y bueno Espero que también Mejoren el matchmaking O sea que sea Leyenda 1 Contra leyenda 1 Leyenda 2 Contra leyenda 2 Así las personas Así las personas que llegan Hasta leyenda Porque ya es más fácil Subir Pues nada más Se enfrentarían Entre ellas Y leyenda 2 Sería como La zona en la que Podían bajar Otra vez Y así ya Leyenda 3 Leyenda 4 Sería la zona Más competitiva Pero bueno Esas son cosas Que desearía que pasaran También Una teoría que tengo Es que tal vez Vayan a implementar Algo nuevo Para pvp O sea que haya Otra sección Del pvp Y que esta sección Los duelos igualados Sean simplemente Para ganar recompensas Y la nueva sección Ahora si Será la competitiva Pero bueno Déjenme ustedes en los comentarios Que es lo que opinan Acerca de eso Si ustedes son competitivos ¿Cuál es su opinión? Si no son competitivos ¿Cuál también es su opinión? También ¿Cómo creen que vayan a hacerle Con los tickets UR y SR Porque eso es lo único Que no dieron tanta información ¿Cómo van a dar los tickets UR y SR? Yo solo espero Que puedan dar Más copias Porque si siguen Nada más Una sola copia De UR Y dos Creo que dan dos copias De la SR Pues siento Que las personas Van a seguir Faltando cartas Van a decir Que oye Pues es que Hay muchas cartas En los tickets No puedo conseguir tantas Pero bueno Vamos a ver Cómo le hacen Por mi parte Eso será todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse